hábitos diarios que mejorarán tu vida tu salud y tu físico hola chicas de caping cute y bienvenidas a un nuevo vídeo sin duda todas queremos ser más bonitas ser más fitness ser más productivas adelgazar sentirnos bien con nosotras mismas más sin embargo un hecho 100% real es que no basta con desear algo para obtenerlo si realmente lo quieres tendrás que trabajar por ello pero trabajar es complicado el simple hecho de escuchar la palabra trabajo a muchos ya les causó cansancio por eso mismo en este vídeo voy a simplificar todo haciéndolo pequeñito para que no te cueste tanto esfuerzo como con un reto de una semana así es tan solo de una semana yo personalmente pienso que es mejor comenzar con poco que nunca empezar o tú qué crees este reto me pareció increíble para animarnos quitarnos la pereza y comenzar a mejorar como dice el título en nuestra vida en nuestro físico y en nuestra persona en qué consiste este reto te interesaría intentarlo conmigo comencemos este reto lo nombre reto fitness mejora tu vida en una semana como te comenté será algo realmente simple para que no tengas excusas de no hacerlo solo consta de tres simples acciones sí solo tres que vamos a comenzar a hacer todos los días sin fallar de lunes a domingo durante una semana y qué resultados obtendremos muchísimos ya te estaré platicando de todos ellos pero primero vamos con el reto objetivo número uno todos los días por la mañana es decir cuando apenas esté saliendo el sol y no está tan pesado el reto será tomar el sol 10 minutos tan solo 10 minutos así de simple lo puedes hacer mientras haces ejercicios de estiramientos o solo quedándote parada en qué te va a beneficiar esto bueno los beneficios son tantos que podría ser incluso un vídeo entero de este tema pero trataré de ser breve primero mejorará tu productividad te dará más energía te ayudará a dormir mejor y a reducir el estrés mejor a tu sistema inmunológico tus huesos tus articulaciones además de aportarte vitamina d te ayuda a no aumentar de peso reduce tu apetito combate la depresión etcétera etcétera así que en definitiva es algo muy bueno y simple y no te quemarás pues sólo son 10 minutos y el sol de la mañana es muy tenue inténtalo y verás que comenzarás a andar en tu día a día con todo el power objetivo número 2 comenzar a tomar más agua 2 litros de agua al día como puedes notar seguimos con los retos fáciles simples pero muy efectivos recordar tomar suficiente agua no cuesta tanto es algo que por lo general hacen los seres humanos naturalmente lo que pasa es que muchas veces preferimos los jugos refrescos bebidas azucaradas al agua natural cuando tenemos sed en que te puede ayudar comenzar a tomar dos litros de agua al día te ayudará a eliminar los desechos de tu cuerpo las toxinas a través de la orina como si te estuvieras limpiando de hecho el agua limpia tu organismo también te hidrata y mejora la apariencia de tu piel y cabello dándoles brillo suavidad te ayuda a pensar mejor tener la mente más clara y está comprobado que también te ayuda a adelgazar y acelerar tu metabolismo a no retener líquidos y desinflamarte recuerda que los seres humanos estamos conformados en un 60% de agua por lo que el agua es fundamental en nuestro organismo igual de fundamental que en una planta por eso seguir este consejo puede resultar tan beneficioso para todas nosotras objetivo número 3 hacer una hora de ejercicio durante todos los días de esta semana creo que de los tres retos este es el más complicado pero no tanto te diré algo y recuérdalo porque es real lo más complicado siempre es comenzar una vez comienzas te das cuenta de que no era tan difícil como pensabas si te aburres al hacer ejercicio pon música tu música favorita también puedes poner películas o un capítulo de tu serie favorita mientras haces el ejercicio puedes comenzar con ejercicios simples saltar la cuerda un poco de aeróbic pilates lo que te parezca mejor una hora al día qué beneficios obtendrás hacer ejercicio eleva el flujo sanguíneo lo que eleva tus niveles de oxígeno en el cuerpo esto te ayuda a bajar el riesgo de enfermedades del corazón acelera tu metabolismo y aumenta la quema y pérdida de grasa está comprobado que el ejercicio aumenta los neurotransmisores de la felicidad por lo que te ayuda con la depresión la ansiedad y a su vez también te da más energía quieres empezar tu día con todas las ganas lo mejor que puedes hacer es ejercicio según google con una hora de ejercicio puedes quemar de 365 a 400 calorías increíble que te parece crees que puedas lograr este reto de una semana tres simples objetivos estoy segura de que sí inténtalo anota en tu calendario los días y después cuéntame qué tal te fue los resultados te van a encantar eso ha sido todo por este vídeo si te gustó me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un me gusta compártelo con alguien que crees que le pueda interesar y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas de ninguno de mis próximos vídeos y aquí nos vemos la próxima semana bye bye si te quedaste con ganas de seguir viendo más contenido como este te tengo una gran noticia esta semana subí un vídeo totalmente nuevo a mi antiguo canal caping cute sin número de tips de cosmética natural para una piel como de porcelana si estás interesada en verlos en la descripción de este vídeo te dejo los links estoy segura que te gustarán